Muy buenas, soy Albert de Ikea Sabadell y vengo a enseñaros cómo se monta nuestro sofá cama con almacenaje Frigeten. Muy cómodo y fácil de montar. Para montar el sofá, aparte de las herramientas que vienen en el artículo, necesitaremos un destornillador de estrella, una persona más para montaje y una alfombra para evitar dañar el suelo y el mismo producto. El sofá tiene dos posibilidades de montaje, una con el cheslón en la parte derecha del sofá y otro con el cheslón en la parte izquierda. Nosotros vamos a montarlo con el cheslón en la parte derecha. Lo primero que tenemos que hacer es coger la tela que nos viene en el artículo y fijarnos bien en estas medias luna que tiene aquí. La media luna más grande iría en la parte delantera, en la parte de arriba del cheslón y la media luna más pequeña debajo. Para colocar esto, levantaremos el cheslón con cuidado y esto muy fácilmente lo pondremos con unos velcros que tiene el mismo cheslón. Para acabar la parte del final, volveremos a poner el cheslón de pie, estiraremos un poquito y esta parte ya la tendremos. Para el siguiente paso, necesitamos el respaldo del sofá, que es la parte más larga, y el reposabrazos, de los dos que hay, el más largo. Estas dos piezas de refuerzo las pondremos en los dos agujeros que hay en la parte del respaldo. Para el siguiente paso, necesitaré la ayuda de mi compañera Ruth. Cogeremos el respaldo y lo juntaremos con el reposabrazos, mirando que las piezas de refuerzo entren en los agujeros que tiene. El siguiente paso será poner la cheslón en su sitio. Ponemos la cheslón en la esquina. El siguiente paso será anclar la cheslón al reposabrazos y al respaldo. Para esto, montaremos las varitas enroscadas con su correspondiente hembra. Y esto cuatro veces. Una vez montados, cogeremos la llave Allen, abriremos la cheslón, y en los cuatro agujeros, los más grandes que tenemos, tanto en este costado como en la trasera, pues lo que haremos es coger directamente esto en su correspondiente tuerca. El siguiente paso es colocar estas escuadritas colladas en esta parte de la cheslón. Nos hemos de fijar sobre todo en los orificios que tiene. Los que vamos a colocar en la cheslón son los que tienen forma redonda. Para esto, necesitaremos estos tornillos. Cogemos la escuadrita, la ponemos por la parte de dentro, con los agujeros redondos, como os he dicho, y otra aquí detrás. Utilizaremos la llave Allen mediana que viene con la tornillería. Ahora lo que vamos a hacer es, primero de todo, cerrar el la cheslón y levantar el sofá para poder montar la base. Abrimos la cheslón, cogemos la base del sofá y la ponemos dentro de las escuadritas y con los dos agujeros para los tornillos que nos queden en la parte de abajo. Ahora cogeremos el reposabrazos pequeño, le daremos la vuelta, cogeremos las dos piezas de hierro de refuerzo, las pondremos en los agujeritos de al lado y ahora procederemos a anclarlo todo. Hemos de montar cuatro tornillos más como antes, buscamos que coincida el agujero de arriba con el de abajo. Lo que vamos a hacer es coger los tornillos más largos que tenemos para llave Allen y son los que nos van a coger las escuadritas a la base de la cama. Vamos a colocar las patas, estas son muy sencillas de colocar, van simplemente enroscadas en los agujeritos que tenemos, tanto en los reposabrazos como en la cheslón. En el caso de la cheslón, solo los vamos a poner en la parte exterior, los de dentro quedarán libres. Vamos a colocar los ganchos que nos harán de tope para la parte extraíble del sofá cama, unos tornillos Allen de punta, que son los más pequeños, y nos tenemos que fijar en las marcas que tenemos, tanto aquí como aquí, que serán donde irán colocados, con el gancho mirando hacia la parte trasera del sofá cama. Cogeremos la llave Allen, más pequeña en este caso, y atornillaremos. Vamos a preparar ahora la parte extraíble del sofá cama, esta nos viene casi toda montada de fábrica, lo único que tenemos que colocar nosotros son las cuatro rueditas y las piezas que nos van a coger la parte extraíble con el sofá. Las ruedas nos vienen marcadas en los cuatro lados, solemos de colocarlas y con el destornillador de estrella apretarlas con sus correspondientes tornillos. Después colocamos el enganche, para esto ya tenemos los agujeros marcados, sobre todo hay que tener en cuenta de colocarlo en la parte exterior, mirando hacia arriba y hacia afuera. Cogeremos el destornillador de estrella y apretaremos los tornillos. A continuación colocamos la parte extraíble debajo de la base. Si la intentamos poner recta, veremos que no podemos. Hemos de inclinar un poco la misma y colocarla dentro. Podemos colocar ya los cojines. Este sofá tiene un sistema de almacenaje en el achislón, para que podáis guardar cojines, ropa de cama, etc. Y aquí lo tenéis. Ahora sacaremos la cama para ver cómo funciona. Simplemente estirar. Así tenemos la cama montada. Y ahora volvemos a ponerla en su posición original. Y ahora sí, ya hemos terminado.